Más allá de las fronteras terrestres, en la Estación Espacial Internacional tendrán que esperar para que sus siete compañeros astronautas consigan llevarles alimentos y materiales. Todo estaba preparado en Florida para que el Discovery iniciara en apenas unos minutos su misión. Pero, José Ángel Abad, a última hora, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que hace ahora casi dos horas la NASA anunciaba que cuando no puede ser Lourdes, no puede ser y que habrá que esperar hasta el martes porque por ahora hay demasiados truenos y relámpagos aquí en Florida que tienen mucho nombre, pero ya ves, los veranos no tienen ni comparación con los de España. Enseguida vamos con detalles. Y ha vuelto a ocurrir. El mal tiempo ha impedido hoy también el lanzamiento del Discovery. En Cabo Cañaveral seguirán mirando al cielo, al menos hasta el martes. Esa es la nueva fecha prevista para el despegue. José Ángel Abad, una misión que comienza de forma accidentada. Y eso que la esperanza es lo último que perdió y la NASA que mantuvo durante a los propios astronautas dentro del Discovery durante más de dos horas preparados para un despegue que al final no se iba a producir, pero la NASA lo tenía todo preparado y eso que aquí afuera todos nosotros estábamos convencidos de que efectivamente esto no iba a funcionar, más que nada porque nos habían advertido a nosotros los periodistas también de que nos metiéramos para dentro del centro de prensa porque el riesgo de relámpagos también nos aplicaba para nosotros, cuanto más para el transbordador y su tripulación. En fin, una auténtica pena de verdad, Lourdes, que hasta ahora no podamos estar transmitiendo el lanzamiento, pero así son las cosas. Un buen día para recordar aquello de a mal tiempo, buena cara. Y ahora esperar a ver si el martes 4 de julio, Día Nacional de los Estados Unidos, a las 8.38 de la tarde hora española, justo antes del informativo de Matías, puede al fin producirse o no este lanzamiento de una vez.